¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo de historias detrás de la foto. Empecemos. Esta es la foto de hoy. A simple vista, la foto de un cuaderno sin más, que parece ser antiguo y cuyos escritos podrían ser apuntes matemáticos o científicos. Mas lo que no imaginas es que el simple hecho de tocar este cuaderno puede matarte. Y lo más fascinante aún es la historia detrás de su dueña. Este cuaderno pertenecía a Mary Curie, la madre de la física moderna y la primera mujer en la historia es recibir un premio Nobel. Su primer premio Nobel de física lo compartió con su marido Piag Curie en 1903, pero unos años más tarde, en 1911, recibiría de nuevo el máximo reconocimiento de la academia sueca con el premio Nobel de química. Se dice que el suyo fue un matrimonio unido por la ciencia, pues nunca mostraron grandes alardes románticos en público. Sin embargo, Piag y Mary, que tuvieron dos hijas, consagraron toda su vida al estudio de la ciencia y permanecieron juntos hasta la trágica muerte de Piag en un desafortunado accidente con un carruaje. A pesar de que su madre no llegaría a verlo, Irene Joliot Curie, la hija mayor del matrimonio, también fue galardonada con el premio Nobel de química tan solo un año más tarde de la muerte de Mary. Desde joven, Irene se había mostrado interesada por el trabajo de su madre y llegaron incluso a trabajar juntas durante un tiempo. Esta fotografía, por ejemplo, fue tomada el 20 de abril de 1927 en París donde se aprecia su colaboración. Las investigaciones de Curie fueron pioneras, tanto que ni ella ni su marido eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. En resumen, el cuaderno que protagoniza la foto de este video pertenece a Mary Curie, una mujer que dedicó su vida a estudiar la radiación pero no solamente dedicó su vida, sino que también la sacrificó, ya que en 1934 terminó falleciendo a causa de los efectos adversos de la misma. Este cuaderno podría matarte ya que es radioactivo, y lo será por 1500 años más según la ciencia. El cuerpo de esta mujer fue depositado en un ataúd sellado con una pulgada de plomo para aislarlo de la radiación. No olvides compartir este video y si te gustó suscribirte ya mismo activando la campanita en el botón rojo que tienes aquí abajo. En pantalla te dejo el capítulo anterior de esta serie, con otra historia detrás de la foto. Gracias. 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 Gracias.